Habita esto ¿Cómo que esto va这样? Bueno, regresamos ¿La cama va a haber 1 entonces? Sí Dijo que lo voy a ocupar Bueno, cuando vamos al primer match, este va a ser Esta ya es Esta no mata esta es min round 2 tambien Que es esta Bueno esta vez es min round 2 Unicrayoli 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 Bueno ahora si va a ser el salty runback para Yeri Así es, ahora el 1 vs 1 El grupo regresó en forma de pistas Y se hubiera esquivado Esta algo parejo Oye wey quien era el Lucas ¿Quién era el Lucas? Ese es chido porque Que suerte tenia que te pegó a su sour spot Normal Que va a tirar para abajo Que va a tirar para abajo A los Lucas no les tengo bien calados A los Lucas no los tengo bien calados Siempre los juego con Link ¿Que es chido? Si apretan en la free moon Casi van a jugar en la free moon Esto no me lo sabía de Lucas no? Si Yo tampoco me sabía hasta que el pato que va En la free moon No los puedes punichar porque fue en la free moon No se me hagan muchas cosas Vaya vaya Lo bueno que no te hizo empujar En la free moon Ah en el cabecito Si Un chompazo Si Un chompazo ¿Estoy viendo? Nooo Si Pero de verdad que despues del turno vamos a ir a la after No se donde va a ser No se donde va a ser No se donde me gusta aquí No se donde va a ser No se donde va a ser Pero los chas en el torneo No se donde va a ser No se donde va a ser La free moon No veara ¿Que no se donde va a ser Esta prensa Esa caja Tuve La mija legislatura Uy peligro Se va No se va No estas viendo esto Por que no estas viendo esto No No por favor no No por favor no Ahora si ya peligro No creo que salga con esto La verdad Y no Bueno ya me quede solo comentando Shabot A ver te hago el cambio de bracket Dame un segundo Ok Ahí ya pueden ver el cambio de bracket Ya las pelicé Si si tiene La verdad ahorita no me acuerdo Lo voy a preguntar Pero para la proxima Si los voy a estar preguntando Si 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 Siempre No Me No Si 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 Se Vamos a bajar ahorita que acaba de ir Uy, este match esta bastante No mamar No, no se fue El traje de la bispuna No puede ser Nada que pase nada Que me haya pasado, que haya pasado Uy no mas se esta poniendo bien intenso este pedo ya Necesita empezar a teckear un poquito mas Jering porque Ahora esta en una de estas Le van a tirar una bola de boliche Como lo que esta viendo aqui yo les digo una bola de boliche Jering cae lentamente Tal vez el pre patch le hubiera matado 50 acercados de poco a poco 2 A la madre Como que no lo hubiera sacado Tenia solamente 100 A la madre 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 Gracias.